Tuve tu amor Tuve tu amor El exilio te vistió de actriz porque alguien te confundió Alguien te descubrió cansado de esperar Como volverte a ver Alguien se suicidó, alguien te traicionó Los sitios girarán por siempre Sitios para transgredir Hay algo en tu nariz que escondes muy bien Te encuentro feliz, triste Susana se escapó, Miguel también Ana se quedó Ana se quedó Te veo bien Te ves muy bien Te ves muy bien Te ves muy bien Te ves muy bien así Fumándote ¿Te ves muy bien? Te tengo que abrazar Como si fuera un bebé Nadie podrá cortar Es otra vez No importa donde estas No importa donde estés Yo me pude despedir en septiembre Pero antes de partir Tuve tu amor, tuve tu amor Tuve tu amor, Inicia Tuve tu amor, tu ves tu amor Tu ves tu amor, Inicia Tuve tu amor Tuve tu amor Tuve tu amor, Tuve tu amor Tuve tu amor, Inicia Tuve tu amor, Tuve tu amor 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 Tuve tu amor Tuve tu amor, Tuve tu amor